Mese de la gorrita, pero bueno, en fin, eso allá en San Nicolás. Llenonos hacia Michoacán, regresando hacia Michoacán, ayer ya estuvimos platicando cómo está la situación y bueno, ya lo hemos estado platicando desde hace varios días. La semana pasada les informaba, pasada o antepasada pasada, sí les informaba que una de estas páginas que surge para hacer denuncia de casos de situaciones de riesgo muy similar o para ser más claro, homóloga a la página Valor por Tamaulipas es esta página de Valor por Michoacán y les decía y les anunciaba aquí que pues desafortunadamente, no directamente la página de Valor por Michoacán sino páginas que son hermanas, que además entre ellos se reconocen como si es confiable, no es confiable ellos sí dicen la verdad, ya saben, esta pinche modita de ellos sí dicen la verdad, ellos no y si tú los lees a ellos que no dicen la verdad, entonces eres un vendepatrias bueno, más o menos en esa tendencia, pues reconocen a ciertas páginas de internet, perdón, de Facebook bueno, en ese reconocimiento, en esa hermandad reconocida a ciertas páginas una de ellas dio la noticia de que una chica que administraba o administra, bueno administraba la página Valor por Michoacán, había sido reportada primero desaparecida y después ya, este, pues muerta que habían llegado a la casa, al domicilio de esta chica una bolsa con partes de su cuerpo no daban más información, así es como lo planteaban lamentábamos además profundamente si eso era cierto pues la vida humana, insisto, siempre se lamentará cuando esta se pierde pero decíamos, bueno, y a partir de ahí, pues la página la página Valor por Tamaulipas Valor por Michoacán, pues ya no entra vimos aquí, hicimos la prueba, ya no existía con más de 65 mil usuarios fans, este, pues ya no estaban bueno, pues resulta ser que hoy en la madrugada por ahí de las 4 de la mañana algún administrador se despertó sin sueño y este, y reactiva la página reactiva la página y este y deja este mensaje que además es muy largo no, no creo que pueda leerlo todo si es muy largo insisto, se despertó sin sueño, vean ustedes vean ustedes, vean ustedes pero bueno dice así, hola a todos ah, hola michoacanos ah, perdón, michoacanos de bien a los hermanos hola michoacanos de bien aquí de regreso una disculpa por no avisarles la ausencia pero nos tomamos un descanso para nuevos proyectos ay, mira que lindos imagínese usted mientras otras páginas hermanas anuncian que, pues tiraron la página pues la quitaron porque mataron a una de sus administradores que había sido secuestrada desaparecida y después que le enviaron los pedazos ahí a su domicilio estos cabrones se fueron porque necesitaban un descanso y para eso dieron de baja la página generalmente bueno, en fin necesitaban un descanso para nuevos proyectos que se presentaron afortunadamente para el bien de michoacán ya trabajaremos de forma más directa con algunas instituciones federales ah, mira, mira a lo cual agradecemos su confianza asimismo hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta de que en verdad existen funcionarios honestos esto hablando en lo estatal agradecemos a la policía federal hago un paréntesis sí, la policía federal la misma que 2.500 arteagenses allá en Arteaga, Michoacán estuvieron despreciando y piden la salida de ellos cierro paréntesis por preocuparse asimismo al centro de mando de la policía federal por los proyectos que próximamente habrá en el estado de Michoacán para los trabajos se sumará la secretaría de Marina asimismo desmentimos todo hecho correos perfiles donde ameritaban ser administradores de esta servicial página negamos rotundamente que algún perfil correo perdón ya ese me cayó correo de chisme que se dio o se creó verídico o se creó verídico perdón es que tiene terribles faltas de ortografía desde ortografía gramática redacción todo perdón entonces este tengo que irle poquito a poquito o se creó sea verídico o tenga algo que ver con nuestra administración eso es totalmente falso aprovecharon nuestra ausencia para seguir desacreditando a la página ya que al crimen organizado no le conviene que existan medios así están desesperados pero no nos podrán callar ya lo esperábamos pero no tan pronto recuerden a la página del crimen organizado antivalor por Tamaulipas y su campaña para desacreditar a nuestro homólogo de Tamaulipas así están y estarán apareciendo páginas para desacreditarnos y bla 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 se ha hecho un choro y viene aquí este comentario dice reiteramos nuestro agradecimiento a las páginas hermanas que en todo momento estaban en contacto con alguno de nosotros respaldamos sus publicaciones y aquí está por una ruana con libertad esta página de por una ruana con libertad fue la que dijo que habían matado a la administradora y que por eso se habían salido la página entonces primero desmienten a todo el mundo y lo que se haya dicho y después agradecen a la página una de las páginas que pues sí reportó la cuestión es que en el escrito no habla de esta niña no habla del asesinato no habla de que se hayan retirado por ello reiteramos que nosotros jamás abrimos ni abrimos otra página no confíen bla 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 las autodefensas la soberanía nacional es nuestro derecho constitucional aunque no diga cómo lo hemos bla 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 conforme pasen los días iremos diciendo algunas noticias y proyectos en los que trabajaremos en nuestra ausencia o sea ¿saben qué? esta cuestión me recordó tantísimo un episodio con un enmascarado ¿se acuerdan ustedes donde salió un equipo armando un show que hay la desaparición y que los extraterrestres y que ya vino el PRI y somos perseguidos y la chingada? hagan de cuenta que me lo recordó perfectamente entonces la neta han perdido si de por sí yo ya les había comentado que esta página hay rumores de gente que yo le tengo cierto respeto de que por el perfil que han tomado por el tipo de denuncias que realizan pudiera ser integrada por gente del crimen organizado pues nada más reorientando a las fuerzas y a la opinión pública en contra de templarios ¿sí? este si de por sí existen estas cuestiones créanme que después de este show de nos vamos no estamos y estamos dicen que mataron a una administradora pero regresamos y desmentimos y decimos que nos fuimos de vacaciones porque necesitábamos un tiempo y regresan y van a trabajar con la policía federal y con la secretaria no mijos ¿saben qué? este qué chorada qué chorada qué chorada mmm no iba a decir una grosería pero no mmm me cago en la leche de sus descendientes ya no qué chorada con estos hombres y bueno mientras estos jóvenes juegan a hacerse famosos y hacerle al pendejo que nos acompañan y hacerle al pendejo y hacerle al pendejo